Se me ocurrió hacer el siguiente episodio de Edgy en esta parte, luego voy a hacer una lista de reproducción. Uy, 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 que iba a morir. A ver si no aparece Terri y Nuestro Mundo. Uy, uy, que volvía. Este mundo te como que... Esto es, no voy a tratar de morirme. Uy, aquí hay un aburriado. Qué raro. No voy a tratar de morir para tener más puntos. Y ahora si Terri no nos aparece y nos vuelve a matar. Ay, no puedo. No. No, no, no. Reto fallido. En la página dice que tiene pulgas. Van a ver. En la página dice que tiene pulgas. Perro pulgoso. Ajá, tiene pulgas en todo el cuerpo. ¿Dónde te pasa? Está bien confusa. Ya, lo tengo. Aquí. Listo. Siguiente nivel pasado. Y sin Terri. Ah. Bien, eh. No muerdo. Ahora si Terri no vuelve a aparecer. Tratamos de matar. ¿Vieron eso? ¡Oh, vieron! Terri le colocó trampas. Terri, mi hermano. No. No. Tienes la cocina. No. En la cocina. No. No. Lo tiramos. Lo tiramos. Lo tiramos. Corre. Lo hice. A ver Me voy por acá Ups Ah ¿Dónde? Ahorita voy Ahorita voy Ya voy ahorita Nunca le hagan caso a este bloque Vean Todo el mundo Ahora si es el bloque Es el proceso Ya o con el menos Si no Ay bloque Ultra engañosos Perry y sus trampas Que nos puso Si es aquí ¿Me viste? ¿Esto es la escuela de Ana? Si, yo no lo entendí ¿Es una carrera? Si, es una carrera ¿Es esto con el que dijo Ana? No Es en la escuela Creo que vamos bien Ya no íbamos bien Nada bien Esto te... Eso fue padre Papá ¿Tú ya te descargaste el de ayer? ¿El de ayer? ¿Por qué no te lo descargas? La versión extendida ¿Es que usó? ¿Es que abatis? ¿Y esto qué es? No Quieta Quedamos Y Que peces V policial V C C Ni 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 nos hemos convertido en minicubo creo que si lo habíamos grabado en el anterior video había uno que te llevamos con tipos carros mande entramos esa interrupción roto con mi código me he tirado no yo no quería hacerlo yo lo vi en las imágenes este nivel este lo vi ya se pone complicado tienes que ir posicionando los botones este botón de aquí y se mueve navegando 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 ay 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 que fue eso ya reí sus trampas navegando 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 para acá y nos se lo vamos y luego lo movimos bien bien aquí hay un cubito mini tenemos que ir recogiendo oye que pasa si nos vamos no, no queda, ya está ahí challenge, ahora como vamos algo me marca que estamos aún más cerca del portal ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿vieron? ¿repetición? ¿observaron eso? ¿lo vieron? ya, a ver oh, yo me quiero subir ahhh, vieron, alguien me tiró repetición no, ya a ver si voy a encontrar ahhh, no, no y esto, a ver si no, es que cuando que cae solo acaba este nivel y hasta aquí lo dejo ¿dónde está? portal 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 ¿Portal? ¿Qué no sé más que pagar? ¡No, no, no! Aquí está Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Despídate ¡Pícate, pícate! ¡Uy, ya no funciona!